Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy vamos a continuar con Creando un Jardín desde Cero. Esta es la parte 5, vamos con una parte más de organización y les voy a mostrar el progreso del muro de suculentas. Muy bien, miren, entonces planté este grandulón aquí directo en la tierra. Esta es la primera vez que en una casa que vivo me atrevo a plantar uno de mis preciados cactus directo a la tierra de la casa. Y acabo de hacer esto porque yo sé que voy a comprar esta casa. Ahora, tóme lo que tome, el trabajo que sea, pero voy a comprar esta casa. Y bueno, así va lo que ya habían visto. Aquí puse otro cactus y puse la viejita, pero miren cómo está. Venía desenterrada, deshidratada y ahora está toda escurrida. Le puse un tutor, pero creo que mis gatitos lo quitaron, ahora le voy a poner otro. También la puse directo en la tierra, está plantada. Lo único que coloqué esa piedra allí para que agarre bien. Y este pobre, miren, ya venía reventado. Bien, bien, bien malito. Estaba tan bello en su maceta. Y este enorme que les mostré que ven aquí, esta es solo una parte. Es la parte de arriba del que se partió. Luego les muestro la parte de abajo para que vean. Ok, entonces ahora vamos de este lado. Ok, perdonen el desorden porque todavía hay desorden. Tengo ahí la regadera y las cosas. ¿Ven ese hoyito que está justo allí al lado? Se me hace que como que estas escaleras empiezan muy arriba y como que no queda bien. Entonces voy a poner ahí otra repisita para más plantas más suculentas. Ok, miren, así está. La sostuve con piedrita volcánica. Es una... Como una... No sé cómo decirlo. Como una tablita. Aquí es donde voy a poner el arreglo de la sucu. Ahora vamos a llenar esta belleza de sucus. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, miren, ya se está viendo tantito mejor. Tantito. No, es que ya está, pero creo que así. Creo que un buen arreglo. Estoy dudando si en la cazuela... A ver, orientenme, a ver qué les gusta más. Si en la cazuela hago un arreglo de cactus o de suculentas. Porque ya ven que tengo muchos de suculentas y no tengo de cactus y me encantaría, pero no sé. ¿Qué preferirían ustedes que hicieran en esa cazuela grandota de barro? Ya una vez que me digan, pues ya lo hacemos, ¿vale? Miren esta bella peperomia o peperamia o peperonia, porque le cambian mucho el nombre. ¡Nueva! ¡Miren qué bella! Miren, está todo polvorienta. Pero está bien hermosísima, hermosísima. Que miren esta belleza hermosa que me regaló una de las vecinas. ¡Miren qué bello está! Ya ahorita que deje de florear, lo voy a trasplantar en una maceta bien bella para él. Pero miren qué lindo. Es una lindura, lindura, lindura. Tenía que mostrárselos, pero miren por dentro. Miren eso. Como una arquitectura, una cosa. Miren el pimpollo floral. Miren qué bellos. ¡Qué bellos! Estas ya están cerrando, pero me dijo que estuvieron abiertas mucho tiempo. Bueno, a ver, miren cómo se está viendo. De este lado se ve así. Tengo otra estructurita de madera, pero ya creo que ahí ya no. Ya no va. Tengo que ver dónde ponerla. Así también, sostenidita de piedra volcánica, me gusta. Ya se va viendo más bonito. Y pues este quedó así. Miren mi pobre. Miren mi pobre. Pobre de verdad. Miren mi trébol. Miren. ¡Pobre! ¡Pobre! Tan hermoso que estaba, pero bueno. Ahorita ya uno de los siguientes videos va a ser una terapia intensiva a todas ellas, porque están terribles, están terribles. Terribles. Entonces, ya tienen más o menos una idea de cómo va la cosa. La verdad, me hace falta mucho trabajo, pero no he avanzado mucho porque he tenido que sacar demasiada, demasiada basura. Una cantidad de basura, pero increíble. O sea, son botes y botes y botes y botes y botes. Y está difícil construir algo hermoso en algo así. Pues entonces, primero hay que limpiarlo. Es lo primero de todo. Entonces, tengo las ideas magníficas. Tengo que ir por materiales para poder hacer muchas de las cosas que quiero, que les quiero mostrar. Y estoy muy contenta con los resultados que he tenido hasta ahorita. Son unos divinos y vamos con los saludos. Ok, entonces el primer saludo es para Alexis Ortiz hasta Casablanca, Chile. Besos y abrazos, Alexis. Todo mi cariño hasta Chile. Y el siguiente es para Anita Trejo. Anita, me alegra mucho que te guste mi canal y que mi jardín te haya servido de inspiración para hacer el tuyo y que ya tengas el tuyo. Eso me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias Anita. Te mando un beso y un abrazo enorme. El siguiente es para Araceli Monroy. Araceli, un abrazo enorme, enorme, enorme. Me alegra mucho que te guste la idea del muro de suculentas. Le voy a meter más suculentas. Tengo que... Mucho trabajo, pero van a ver que va a quedar exquisito. Besos y abrazos desde México, amigos. Cuídense mucho, pórtense bien. Los quiero muchísimo y acuérdense el lema. Continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. ¡Adiós! Ok, miren. Entonces, este es el bosque. Traje a mis perros. Y es una belleza. Está lleno de todo tipo de plantas, helechos. Obviamente, ahorita está todo muy seco, deshidratado, porque pues estamos en invierno. Pero hay una hermosura, miren, de helechos. Hay cactus propios de la zona. Hay muchísimas plantas bellísimas. Mis perritos están felices. Aman el lugar. Está muy bonito, miren, de este lado. Hay un bosquecito de pinos. Bien bello. Está enorme. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque. Una belleza. Miren qué bello. Todo tipo de vegetación. Muy hermoso. Aquí de este lado hay un bellísimo como bosquecito. Está el camino. Obviamente, yo voy caminando, así que espero no marearlos. Y miren, qué bellos los pinos. Unas bellezas. Está muy bonito. Me gusta mucho aquí adentro. Ya les voy a mostrar por qué. No sé, como que me da paz este lugar. Está súper, súper lindo. Ay, espero no marearlo. Son puros pinos que yo pienso que volvieron a plantar, reforestaron pues este pedacito. Y se ve de un bello. Aquí está tan bonito, tan pacífico. Muy pacífico. Miren, encontré una suculenta que anda por aquí. Y es suculenta porque sus hojas son bien gorditas. Y está, crece, miren, donde también crecen los helechos. Qué curioso, ¿verdad? Quién sabe qué especie sea. Está muy linda. Y están estos nopalitos. Súper espinosos. Pero súper, súper espinosísimos, miren. Pero están bellos. Unas opuntias. Unas opuntias muy, muy, muy espinuditas.